Simplemente quiero decirles muchas gracias por este reconocimiento, es un cuadro hermoso, muy lindo Vamos a guardarlo ahí en un lugar muy importante, pero a la vez también esto nos compromete para el otro año Ya la autoridad local sabe de un proyecto de alrededor de medio millón de quetzales Entonces siempre esto va enfocado con el Consejo Departamental de Desarrollo, que es el techado Entonces vamos a platicar en estos días, si el enfoque es este Entonces para mí es importante también, creo yo, ratificar algunas cuestiones Pero estamos para seguir apoyándonos porque hay mucho que hacer, así que muchas gracias También tenemos la entrega de reconocimiento al señor director de CODEDE a cargo de la profesora Ángela Verónica También fuertes aplausos aquí al señor director de CODEDE para recibir este pequeño reconocimiento Sabemos que no recompensa todo el trabajo y el apoyo, pero más de algo que la comunidad puede darles Para que se recuerden de esta linda comunidad de Chipiacul Muy buenas tardes a cada uno presentes En esta oportunidad hago entrega este reconocimiento al director de CODEDE Por el apoyo brindado a la construcción de las aulas En nombre de todos los niños, la comunidad, autoridades, docentes Hago entrega este reconocimiento y esperando que nos sigan apoyando Gracias